Mirá, la final contra Japón fue de esas finales de película. En lo personal fue el día de mi cumpleaños, así que traía un gustito diferente. Y bueno, la primera vez que juego la final de un mundial de selecciones. No creí, sinceramente, no creí que iba a llegar el día que lo iba a poder hacer con la selección argentina siendo jugador. Y llegó el momento, y si bien, te digo, no lo creí, fue en los comienzos cuando jugaba, después hicimos un trabajo gigantesco para convencernos de que nosotros merecíamos ser finalistas. Japón es un equipo que tiene mucho más softball, mucho más tiempo de softball que nosotros. Tiene más historia softballística, tiene más recursos con el softball, tiene unas ligas un poco más ordenadas en lo que es a la cantidad de equipos y al nivel de equipos. Pero hace rato que no llegaba aún a final del mundo de mayores. Últimamente había sido entre Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Si bien tiene una liga universitaria que es muy importante y la liga profesional de ellos, llega empujando. Y cuando lo vimos la primera vez que lo enfrentamos, lo sentimos un equipo bueno, contundente. Nosotros creo que perdimos el primer juego con Japón en la etapa clasificatoria por errores nuestros. Pero lo vimos como probablemente el equipo que nos íbamos a encontrar en la final. Ya te digo, Canadá, Australia y Nueva Zelanda son los tradicionales. Así que nosotros sabíamos que para llegar a Japón en la final íbamos a tener que enfrentar sí o sí a alguno de estos monstruos. No solo que los enfrentamos, sino que los apaleamos. Eso nos ayudó dándonos la seguridad de que habíamos hecho las cosas bien y que las cosas se nos iban a dar a nosotros porque los apaleamos. Los destruimos a Canadá, que es un equipo que ha ganado contundente un montón de veces. Los sacamos por algo que se llama knockout. Por cortesía se termina el juego antes de lo que debería porque los están apaleando. Y ese juego contra Japón, ya te digo, fue de película. En lo personal era mi cumpleaños. Después las jugadas que se dan durante el juego son una cosa maravillosa. Federico, que es de segunda base, saca una jugada de doble play. Que es una jugada que en una sola jugada te da dos outs. Que es muy difícil de hacer, pero los da en un momento del juego donde Japón nos ganaba. O sea, por una décima de segundo, que es lo que llega a la pelota al guante para poder hacer el segundo out de esa jugada. Japón no nos gana el juego en ese momento. Fue algo maravilloso. Maravilloso. Nuestro lanzador que lanzó muy bien. Muy bien. Así que el juego contra Japón fue sinceramente de película. Creo sí que el softball, el softball como cualquier deporte amateur, debería ser más difundido. Creo que ya hace rato que tenemos que darnos cuenta de que el fervor, la pasión y muy, muy, muy buenas cosas vienen del deporte amateur. ¿Por qué? Porque vos ves gente que hace lo mismo que cualquier otro. Trabaja, tiene su trabajo diario, tiene sus estudios, tienen un montón, un montón de cosas que al deporte no se los facilita. Sino que lo hace más difícil. Y aún así es gente que se dedica y que pone del pecho y que pone de su tiempo y que pone de su propio dinero para poder hacer las cosas. Eso ha hecho que se cree otra pasión. Mira, no voy en contra del fútbol porque la verdad que el fútbol como deporte es maravilloso, es muy, muy, muy bonito. Creo que el problema es la prostitución que ha generado detrás por una cuestión económica. Y vos ves gente como estos locos ahora que acaban de ganar este título, de los cuales mis propios compañeros les tengo un respecto admirable. Porque he visto a un tipo cortar su trabajo al mediodía e ir a entrenar, 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 entrenar. Terminarse bañando con el agua de la canilla del estadio en invierno, un agua fría para volver a trabajar nuevamente. Gente que las familias saben que en el momento en que empieza la liga, aunque empieza el torneo nacional, o en el momento que empieza el nuevo ciclo para entrenar, y no lo van a ver al tipo. Porque el tipo tiene esa pasión y tiene ese deseo de conseguir cosas como estas. Es algo soñado ser campeón del mundo, pero cuesta, tiene un montón de sacrificio detrás. Y no solo del atleta, tiene sacrificio de la familia, tiene sacrificio de los compañeros de trabajo. Porque los compañeros de trabajo lo ven viajar, lo ven que las responsabilidades a veces llega a cumplirlas muy, 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 con lo justo. Tiene sacrificio de la gente que dirige, porque he conocido muchos dirigentes que están pintando rejas o soldando gradas, me sale ahora, perdón, es lo que estoy viviendo afuera. Pero tribunas, tengo compañeros y lo he vivido. Nosotros para el 2012 rehicimos entera la cancha de estudiantes. A pulmón, cosa de gastar lo menos que podíamos en dinero, porque era dinero que necesitábamos para hacer lo mejor posible, para tener un mundial juvenil. Chicos que salían del trabajo y se iban y se ponían a soldar la jaula de bateo. Son cosas increíbles, pero lo vas a ver en esto, en deportes amateur, en deportes donde la pasión entra por primero. Bueno, dedicar el mundial ganado, eso sí es muy difícil, pero muy difícil, porque tiene mil caras, mil nombres, mil recuerdos y llevo un día, no llego a ser un día, pero se me vienen a la mente millones y millones de personas a cada momento. Primero, a la familia del softball argentino. No somos muchos, pero los que somos, somos unos tarados por esto. A mi familia, que cuando empecé me tenían que llevar desde Esperanza a Paraná en invierno, en pleno fin de semana y que me han bancado cuando tenía que viajar. A mi vieja, que no está más, obviamente. Ella siempre, siempre creyó que podía hacer lo que quería y la verdad que esto es algo que me deseaba en el corazón. A mi abuela, que es un honor, es un privilegio que haya visto por televisión que su nieto llevó la bandera a lo más alto. A los teros de Esperanza, que es el equipo que empecé a jugar, que con el cuchurrista que era el hombre de la pelota en ese momento ahí, me hizo descubrir este magnífico deporte. A Carlito, que era mi catcher de Carlos Villa, que era mi catcher cuando era chico. Y más tarde a los chicos de estudiantes que han sido un equipo maravilloso para madurar en el deporte. A todos mis compañeros de selección, a todos, porque ellos tuvieron que aguantar que yo no esté en la misma cantidad de concentraciones que ellos estaban porque estoy viviendo afuera. Así que yo entrenaba afuera y los acompañaba y venía en cuanto pudiera. Y ellos eso lo aceptaron y me acompañaron y nunca me hicieron sentir que era uno menos del plantel por eso. Y eso es algo importantísimo en un equipo. Importantísimo. A la gente de Esperanza, que sé que estuvieron al filo del juego. Y ya te digo, a toda la gente de Argentina que se está emocionando con esto, de que nuestra bandera esté rodeada de oro puro por haber salido campeón, aunque sea, en un deporte que no lo conoce todo el mundo, pero que los que lo conocen lo aman. Y bueno, y nada más, y decirle que esto es una locura, pero no va a durar más de dos o tres días en la cabeza, porque Argentina, softball, ya está pensando en lo que es nuestro plan para este año, que es ganar los Juegos Panamericanos en la modalidad de softball. ayudar al medallero olímpico a tener una más y que sea la de nuestro deporte. Y si fuimos campeones mundiales, ¿por qué no? ¿Por qué no campeones Panamericanos? Así que un beso gigante, mil, mil gracias, y muchas gracias por esperar esta respuesta, porque sé que me lo pediste hoy temprano, pero entendeme que ha sido una locura, por favor. Muchísimas, muchísimas gracias, y gracias por darle semejante importancia a todo esto.